Listo. Listo. Hola, buenas noches a todas las personas que nos acompañan desde los diferentes países de América Latina y el Caribe. El día de hoy estamos de manteles largos, estamos celebrando el lanzamiento de un producto muy oportuno, inclusivo, de dos interpretaciones de cuentos del libro Cuéntales, Pablas Tropicales para una Vida Sin Violencia. El día de hoy la Universidad Nacional, el Taller Nacional de Teatro y la Fundación Justicia y Género les vamos a presentar estos dos productos. Y ojalá que tras conocerlos puedan ustedes utilizarlos como herramientas, como juego también con las niñas y niños. Entonces, para dar las palabras inaugurales a este evento de lanzamiento, nos acompaña la Máster Mabel Marín. Ella es la subdirectora de la Escuela de Artes Escénicas de la Universidad Nacional. Le damos la palabra, Mabel. Adelante. Muy buenas noches. Qué alegría estar hoy aquí compartiendo con ustedes. Desde la Escuela de Artes Escénicas, realmente es un gusto ser parte de esta actividad. Radio CIDA es un proyecto que ha ido creciendo muy positivamente, generando cada vez materiales más interesantes, materiales que puedan llegar a todos y todas. En esta ocasión, generando esta alianza con el Taller Nacional de Teatro y con la Fundación de Justicia y Género, se llega a la generación de estos maravillosos cuentos en vernáculo gestual que pueden permitir a niños y niñas acceder a estos materiales artísticos que son inclusivos. Realmente, yo siento que este debe ser una de las primeras acciones de muchas más a seguir. Ojalá que se sigan generando este tipo de actividades, que se sigan manteniendo estas alianzas, sobre todo por la temática también que estamos planteando con estos cuentos. De parte de la Escuela de Artes Escénicas, muy felices de estar hoy aquí. Y felicitamos a las personas participantes que hicieron esto posible, Diego Soto, Paula Rojas, Daniel Gómez, Ignacio Álvarez y todas las otras personas que hayan participado, para que hoy día estemos lanzando estos dos cuentos que yo ya los vi y están maravillosos, me encantaron. Así que muchas gracias, a disfrutarlas. Muchas gracias, Mabel, por acompañarnos en este evento y a la Universidad Nacional por todo este apoyo que han brindado a la articulación. En esta actividad también nos acompaña la doctora Roxana Arroyo. Ella es fundadora de la Fundación Justicia y Género. Adelante, Roxana. Muchas gracias. Bueno, primero, agradecer la presencia de las personas que me acompañan en este lanzamiento. El querido Diego, Sandra, todo el apoyo que siempre da a la Fundación, por ser parte de la Fundación. Bueno, en nombre de Rodrigo Jiménez, Alda Facio y en el mío propio, quiero referirme a esta iniciativa, ¿no? En primer lugar, agradecer el compromiso de la Universidad Nacional de Costa Rica y del Taller Nacional de Teatro, en hacer estas sinergias tan necesarias, ¿verdad?, para crear estos productos artísticos que permitan el acceso a la niñez, ¿verdad?, a estos cuentos. Yo creo que aquí lo que vemos es esta conjugación hermosa de lo que es el arte a favor de los derechos de la niñez, ¿verdad? Y esto es importantísimo porque hace parte de lo que la Fundación es su ser, su razón de ser, es poder llevar por todos los medios y uno de los medios más potentes que tienen para el aprendizaje es el arte. Eso está, eso es clarísimo, ¿no? Es clarísimo. Entonces, felicitar a todas las personas, los artistas que participaron en este proceso hermosamente creativo y de construcción de estos materiales, como lo hizo ya Sandra, instamos a los docentes y a las docentes a utilizar este material, ¿no? Y la Fundación intentaremos seguir articulando esfuerzos, como ya lo mencionaba Mabel, para realizar nuevas acciones. Esperamos que estos materiales, estos cuentos, sea un aporte para el crecimiento, principalmente para los derechos y el acceso de la niñez al conocimiento, con nuevos contenidos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Roxana, por acompañarnos y por todo el apoyo también en estas acciones que realiza la Fundación. de parte del Taller Nacional de Teatro, nos acompaña Diego Soto Mora, él es artista, pero también es formador docente, en el ámbito de dramaturgia, en el Taller Nacional de Teatro. Además, Diego Soto es el autor del libro Cuéntales. Adelante, Diego. Sí, muy buenas noches a todas y todos quienes nos acompañan en esta actividad. Y sí, me toca cumplir el doble rol de autor y representante de mi querido Taller Nacional de Teatro. En realidad, estas dos instituciones, tanto la Fundación Justicia de Género como el Taller, son muy queridas para mí. Yo me gradué del Taller, he trabajado ahí en los últimos años, como bien decía Sandra, en el Taller de Dramaturgia, en el curso de Dramaturgia. Y la Fundación Justicia de Género como el Taller Nacional de Teatro, es la primera vez que yo sepa que se hizo algo, entonces, y desde ese entonces, hemos, de manera personal, con la Fundación, he venido trabajando en muchos, muchos temas y muchos, muchos ámbitos. Entonces, son dos instituciones realmente muy queridos. De parte del Taller, bueno, la directora se disculpa, no pudo acompañarnos esta vez, Brigitte Vallejos, porque tenía una gira programada que no podía cambiar, pero por supuesto, institucionalmente, el apoyo se dio. Pero, bueno, hay que clarificar que, me gustaría dejar claro por aquello de darle honor a quien honor merece, que todas, que todas, que esta iniciativa se formuló, se, se creó en el Taller a partir de la administración anterior, de, de Melisa Rodríguez, quienes fue, quienes fue, estuvo muy interesada y muy involucrada en que este, este proyecto saliera. De hecho, a pesar de mi vinculación con la Fundación, fue Melisa la principal promotora de que institucionalmente se participara. Nada más, como insisto, darle honor a quien el honor merece. Y por otro lado, tanto el Taller como la Fundación siempre han tenido muy claro lo que decía Roxana, que la educación a través del arte, que la educación a través del arte, el vehículo que puede ser el arte para promocionar valores, para crear espacios de diálogos, son sumamente importantes. Esto tanto dentro de la formación básica que damos en el taller, como con programas muy interesantes que tenemos de capacitación a personal del MEP, personal del MEP, y los Centros Cívicos para la Paz, en los cuales hay personas que están ahí trabajando por llevar el arte a comunidades prioritarias, que de hecho tal vez podamos hacer algo por ahí más adelante con estos cuentos y la Fundación, para poderlos llevar a todavía más espacios, ¿verdad? Sería algo bonito y muy interesante. Y bueno, como autor, para no extenderme demasiado, fue un proceso sumamente interesante porque muchas veces pensamos en el trabajo de escritura o en el trabajo de creación dramática como algo que viene muy de la inspiración o de una idea que cae. Sin embargo, en este caso específico, el reto vino un poquito diferente. Rodrigo Jiménez de la Fundación me contactó y me dijo, mira, nos interesan estos, estos, estos y estos temas y ojalá que todo tenga así una vinculación con identidad centroamericana. Entonces, fueron hechos pensando muy específicamente en las necesidades de comunicación que tenemos, lo cual creo que es algo muy importante a considerar, sobre todo para las personas más jóvenes que se están iniciando en la creación artística, y también se están iniciando en la creación artística, sobre todo para las necesidades de comunicación artística, sobre todo para las necesidades sociales que tengan las instituciones, las necesidades muy específicas y muy puntuales que puedan tener y no solamente estar abocados a algo que nos pueda inspirar, inspirar la musa y venga, venga hacia nosotros o nosotras. Finalmente, en cuanto al género específico en el que estamos presentando hoy, que son los radioteatros, yo soy súper fan del radioteatro, me parece, bueno, también he trabajado muchos años en cuestiones radiales, tanto guionizando como haciendo voz y demás, y creo que el radioteatro tiene algo mágico, algo potente, el estimular la imaginación solamente con sonidos, no tan visual, no tan visual como a veces estamos acostumbrados con la producción audiovisual, y por otro lado, puede ser un medio muy democrático, en el sentido de que puede llegar a zonas y poblaciones, que de otras maneras podría ser un poco difícil, por ejemplo, la comunidad sorda de Costa Rica, se puede, la comunidad sorda, dime a mí, es que estaba viendo al intérprete de Lesko, a la comunidad no vidente, más bien, que no pueden, tal vez, ver una película, no está pensado ese producto para ellos, pero sí lo pueden escuchar, tal y como fue concebido, con toda la riqueza que fue concebida, o poblaciones en las que tal vez no haya acceso a internet, o otros medios, pero si se pudieran colocar en señal abierta de radio, pueden llegar en el radiecito que está en la comunidad, entonces, ojalá haya más productos de este tipo, y un especial agradecimiento a las diferentes personas que participaron en la adaptación de los cuentos al radio teatro, entre ellas, un alumno, una ex alumna mía del taller, Priscila, que no sé si ya llegó, pero bueno, tal vez ahorita se incorpore, y destacar las ilustraciones que las hizo un muchacho de apellido Gómez, Daniel, Daniel, que lo conozco por su nombre de batalla, y que son espectaculares, sencillamente maravillosas, que también Daniel es cercano, que también fue alumno mío de otras cosas, entonces, entonces, al final de cuentas, como ustedes verán, este proyecto, en general, es un proyecto muy familiar, en el sentido de que son personas, instituciones, temáticas, muy cercanas a mi corazón, y a mi vivencia, ya de muchos años, y nada, gracias de nuevo. Muchas gracias, Diego, por sus palabras, y bueno, por este recuento, que me parece muy, muy, muy grato, el contexto que ha hecho de este proyecto, asimismo, como la Fundación ha venido, desde hace muchos años, articulando con el taller nacional de teatro, también lo ha venido haciendo con la Universidad Nacional, hemos apoyado y articulado con la Universidad Nacional, en relación a la promoción, y de la política de igualdad de género institucional, y bueno, así es como nos fuimos conectando, también, con la Escuela de Artes Escénicas, y este programa de Radio CIDEA, igualmente, Melisa Rodríguez, también hizo posible, esta sinergia, esta articulación, entonces, como decía Diego, honor a quien, honor merece, esperamos que esté viéndonos, igualmente, le extendemos un saludo a Melisa. Otro de los elementos que me gustaría rescatar sobre el contexto de este proyecto, es que la Fundación es una organización que tiene 20 años, trabajando por promover los derechos humanos, y la perspectiva de género en América Latina, y el Caribe, y lo ha hecho desde estas estrategias, ¿verdad?, creativas, desde la literatura, el teatro, la danza, siempre promoviendo, también, desde una mirada de accesibilidad. En este caso, el libro Cuéntales, es un libro que fue impreso, se cuentan copias de ese libro, y las copias de ese libro, han sido donadas al Ministerio de Educación Pública, de Costa Rica, del Salvador, de Guatemala, también, hemos hecho donación a organizaciones feministas, de la sociedad civil, en Centroamérica, a la Red Nacional de Cuidados, al Sistema Nacional de Bibliotecas, y a otras instituciones en Centroamérica. Entonces, bueno, eso por un lado, pensando en el libro en físico, que se lee, pero cuando teníamos el libro físico, que se leía, fue cuando también, pues, decidimos hacer, que estos libros, estos cuentos, estos cuentos, que tal vez dice Diego, no son como esta inspiración, verdad, pero, pero realmente son una joyita, son, o sea, la manera creativa, en la que usted puede reflexionar, sobre los derechos, de las niñas y niños, para prevenir, acoso sexual, bullying, y ese tipo de violencias, basadas en el género, este, desde los cuentos, desde la creatividad, y ahora, desde otros formatos, no el formato hegemónico, verdad, visual, en este caso, este, apostamos por, por una versión, para personas sordas, que es la que, nos ha grabado, Ignacio, Álvarez, y también, este, contaríamos con, la versión en radioteatro, que yo, le decía ahora, a Diego, que cuando inició, el proyecto, en realidad, yo siempre pensé, que el, que el producto, iba a ser, leer el cuento, como la cosa más tiesa, del mundo, verdad, pensé que era, leer el cuento, como, pero había que entender, que era, para, para niñas y niños, verdad, y que, en realidad, este, lo que se hace, en este radioteatro, es, una maravilla, porque realmente, una, se mete en la historia, se imagina, escucha los sonidos, escucha las voces, escucha las aves, verdad, uno de los cuentos, que vamos a lanzar, ahorita, este, incluye, un ave, que se llama, que es un torobo, verdad, y entonces, hay otra ave, que se llama, que es un loro, verdad, entonces, ¿cómo habla un loro? verdad, o sea, usted realmente, escucha un loro, escucha un ave, hablando, verdad, entonces, esa construcción, de los personajes, esa construcción, del guión, eso, bueno, me parece, una, una joyita, que nos está regalando, este, este equipo, que además, este, fue un equipo, que bueno, más adelante, se va a hablar, de la producción, pero, este fue un proceso, que duró, aproximadamente, año y medio, y tiene una calidad, de, muy alta, es una calidad, muy alta, de esos productos, y también, aquí podemos ver, como instituciones públicas, de Costa Rica, le devuelven, verdad, le devuelven, a la sociedad, costarricense, y estos productos, quiero decirles a ustedes, que son productos, que van a ser utilizados, nos estamos asegurando, que van a ser herramientas, que se van a incluir, dentro de las plataformas, institucionales, de verdad, va a haber un uso, de estas herramientas, también sabemos, que estas herramientas, deben de ser acompañadas, sabemos, que no todas las madres, o padres, tías, tíos, o abuelos, personas responsables, docentes, cuidadoras, no todas las personas, podríamos tal vez, poder abordar, el tema, acoso sexual, o de cyberbullying, sino que entonces, también vamos a hacer, esas herramientas, para la persona, que acompaña, la lectura, o la escucha, o la vista, de estos cuentos, verdad, vamos a hacer, una herramienta popular, que nos permita, acompañar, la lectura, del cuento, entonces, verdad, ahí es donde vamos, haciendo que, los procesos, sean integrales, y que, verdad, tengan pertinencia, sean útiles, y como les digo, este, esto, va a seguir sonando, estos radioteatros, van a seguir sonando, y, y vamos a seguir, también viendo, estos, estos cuentos, y, y reflexionando, también, divirtiéndonos, porque no, verdad, porque para eso, también, es, este tipo, de arte, entonces, eso es lo que, les queríamos compartir, seguidamente, para no abusarme, de la palabra, hoy nos acompaña, una, de las personas, que fue parte, de la producción, artística, del radioteatro, y, que además, esta producción, artística, la compañera, Priscila, Coto Acuña, este, ella hizo, la producción artística, del texto, y, también, fue intérprete, de uno, de los personajes, Priscila, es estudiante, egresal, taller nacional, de teatro, entonces, bueno, esto es muy interesante, porque es como, esa posibilidad, también, de, de tener la experiencia, entonces, Priscila, la escuchamos, le damos la palabra. Muchísimas gracias, buenas noches, bueno, más que todo, decirles, que, la experiencia, fue sumamente, enriquecedora, fue la primera vez, que tuve la oportunidad, de participar, en un radioteatro, propiamente hablando, ya había participado, en otras especies, de locuciones, pero no lo había juntado, con teatro, entonces, fue sumamente, sumamente impresionante, todas las herramientas, que se pudieron utilizar, porque, la gente, tal vez, llega y lo escucha, y no se imagina, que detrás, de ese radioteatro, habemos intérpretes, que estamos, además de prestando, nuestra voz, y aunque no se pueda ver, obviamente, en el radioteatro, que si se vea, que, nosotros, llegábamos, decíamos el texto, y estábamos, interpretando, al mismo tiempo, que eso es como, una de las cosas, más interesantes, de todo esto, que si bien es cierto, eso no se está, viendo, la idea, es que si se escuche, porque al interpretarse, tiene que haber, un involucramiento, de todo el cuerpo, que fue un poco, también lo que se trabajó, en su momento, con Pablo, y con Reinaldo, en los talleres, que tuvimos previos, ya a la grabación, del radioteatro, porque hubo, un trabajo previo, bastante interesante, en donde, nosotros, experimentábamos, tanto Jesús y Humara, como yo, con el apoyo, de Reinaldo, y con el apoyo, de Paula, y también del profe Choco, empezar a explorar, los movimientos, de los personajes, como qué voz, podría tener, cuál podría ser, el matiz, que se presenta, en esta parte, y en esta otra, y además de eso, también sumarle, la tarea, de adaptar, los cuentos también, porque, nosotros recibimos, los cuentos así, como los había escrito, el profe Diego, saludos al profe, los habíamos recibido, así tal cual, y una tarea, también de adaptación, para poderlos convertir, en un radioteatro, porque, por más, cuento de niños, que sea, jamás, es igual, leer, simplemente un cuento, a interpretar, el cuento, para que los niños, y las niñas, lo puedan escuchar. Muchas gracias, Priscila, por acompañarnos, y también, por haberse apuntado, verdad, en este, en este experimento, que resultó ser, muy lindo, y te agradecemos mucho, también el compromiso, para participar, en cada, en el desarrollo, del proceso, muchas gracias, muchas gracias a ustedes, también, y hoy, bueno, ahora, Paula lo mencionaba, ahorita Priscila lo mencionaba, este fue un proceso, en el que, hubo un acompañamiento, de parte de Paula Rojas, Amador, y también, de Reynaldo, Aymén, ambos son, docentes, de, la escuela de artes escénicas, de la universidad nacional, y, también, son parte, del programa, Radio CIDEA, en el caso de, ellos, fueron, estuvieron a cargo, de la producción, verdad, de, de este producto, el radioteatro, y, en este sentido, nos gustaría, conocer su experiencia, y, escucharles, adelante, pueden tomar la palabra. Gracias, Bueno, buenas noches, muchísimas gracias, por este espacio, me parece muy importante, que además, del lanzamiento de, perdón, que el lanzamiento, de los cuentos, verdad, tengamos la oportunidad, de compartir, con todas las instituciones, que, que formaron parte, bueno, por un lado, quisiera, resaltar, la importancia, de, la labor, que realiza, la Fundación Justicia y Género, desde, Radio CIDEA, la Escuela de Arte Escénico, Universidad Nacional, no, siempre, tenemos la oportunidad, de enlazarnos, de esta manera, con las diferentes instituciones, en este caso, Taller Nacional de Teatro, Fundación Justicia y Género, y, creo que, da muchísima fortaleza, a lo que nosotros hacemos, verdad, da mucho sentido, a lo que nosotros estamos haciendo, en este momento, dirigirnos también, a la niñez, que, no siempre, salen productos dirigidos, a la niñez, y muchísimo menos, que, sean inclusivos, entonces, creo que, en ese momento, ya nosotros hemos ganado, un gran territorio, verdad, y, que, esperando, que no se quede solamente, aquí, verdad, sino que realmente, esta, este apoyo, este convivio, estos vínculos, puedan seguir fortaleciéndose, el trabajo de producción, yo quisiera, nombrar a los actores y actrices, que estuvieron involucrados, verdad, porque, no lo hemos hecho, agradecer a Jesús Machado Sánchez, a Xiomara Ramírez Cotto, a Priscila Vanessa Cotto, y, por supuesto, a otras personas, que estuvieron involucradas, entre ellas, en la coordinación, Sandra, que siempre estuvo, verdad, anuente, porque, que el trabajo, y el proceso, de creación, también traía, una serie de reflexiones, verdad, es que, qué tipo de decisiones, tomamos, para construir la dramaturgia, cómo lo decimos, es que si decimos esto, es adecuado, o no, qué queremos decir, con esto, verdad, cuál es el mensaje, que finalmente, estamos enviando, y la reflexión, sobre estos cuentos, que tienen, de un tema, tan poderoso, verdad, sobre la, la no violencia, y la violencia, la no violencia sexual, verdad, es un tema, tan delicado, que, en muchas ocasiones, son un tabús, verdad, realmente, nos cuesta decirlos, nos cuesta hablarlos, muchísimo más, con nuestros niños y niñas, y estos cuentos, pueden ser, un detonante, para que realmente, se animen, a, decir, qué es lo que ellos, están viviendo, qué es lo que están sintiendo, si ha sucedido o no, verdad, y apoyarlos, en todo sentido, así que, yo creo que, empezamos con el cuento, de Diego, verdad, esto crea, una serie de reflexiones, a nivel interno, dentro de la creación, ahora, ya los cuentos, están, esperamos que realmente, puedan, ser, un tema, para bien, de la niñez, verdad, y que realmente, pueda ser, una herramienta útil, para los profesores, profesoras, facilitadores, y facilitadoras, de estas discusiones, por otro lado, y antes de finalizar, si me gustaría decir, que para mí, la experiencia, de, con Ignacio, que, se encargó, del vernáculo, gestual, fue muy importante, fue una experiencia, que, en realidad, él sabe, verdad, de la primera vez, que entonces, yo lo tenía, que grabar, haciendo los cuentos, haciendo él, una interpretación, magnífica, en la parte, gestual, yo realmente, me quedé, impresionada, con su trabajo, así que, se lo agradezco, muchísimo, Nacho, de más gracias, ahora entonces, le dejo la palabra, a Reynal. Buenas noches, también muy contento, por el lanzamiento, de estos cuentos, que, que de paso, ya hemos impulsado, por la plataforma, digital de Instagram, y de las diferentes, redes sociales, del proyecto, Radios Idea, también, bueno, ahora que Pau, mencionaba, a los intérpretes, también mencionar, a dos estudiantes, más, de la escuela, de arte escénico, que participaron, justamente, en la composición, del diseño sonoro, de los cuentos, que son María Guzmán, y Justin Mühl, y a partir de esto, también, rescatar, un poco, también, el intercambio, institucional, pero a través, de la población, estudiante, ¿verdad? Este, no es un proyecto, que se ha quedado, solo, en autoridades, o profesores, o así, sino, que también, hemos estimulado, la participación, de los estudiantes, en este tipo, de procesos, desde una perspectiva, creativa, ¿verdad? Entonces, los intérpretes, de esos cuentos, fueron estudiantes, del Taller Nacional, de Teatro, en algún momento, también, nos colaboraron, algunos otros profesores, nosotros, recibimos ese material, y lo entregamos, a estudiantes, de la Escuela de Arte Escénico, para que, hicieran esa traducción, del material, al lenguaje sonoro, entonces, me parece, que también, es una experiencia, muy valiosa, poner a conversar, los estudiantes, en este caso, de varias instituciones, y que generen un intercambio, quizá ellos nunca, porque ahora que recuerdo el proceso, los estudiantes del TNT, y los que participaron de la UNA, nunca estuvieron en convivio, pero sí hay una relación, sobre el material, ¿verdad? El material condensa, diferentes esfuerzos, y me parece que eso es importante, finalmente, ellos son, las personas, que luego van a retomar, este tipo de procesos, y les van a dar continuidad, entonces, muy contento, por eso también, como mencionaba, Priscila, ahora anteriormente, lo interesante, aquí también, es como, estamos impulsando, el trabajo, desde varios, ámbitos, ¿verdad? Este, el producto en sí mismo, que ha nacido, como un texto escrito, ahora también es, un material sonoro, es un material visual, este, y esa articulación, de medios, de narrativas, este, hace que podamos llegar, a muchas personas, ¿verdad? Y a diversidad de personas, es un trabajo, muy valioso, que creo que también, vamos a intentar, desde Radio CIDEA, darle continuidad, y, la articulación, entre instituciones, como ustedes, ya en varias ocasiones, lo han mencionado, importantísimo, ¿verdad? Este, por ahí hay una frase, que en el árbol popular, pulula, que es que una persona, sola pueda llegar, más rápido, pero, juntas, las personas, pueden llegar, más lejos, ¿verdad? Entonces, estas articulaciones, institucionales, humanas, este, también, impulsarlas, y buscar la manera, de seguirlas, articulando, en este, u otros proyectos, me parece muy importante, eh, eh, si se mencionaba antes, también, todo el trabajo, sobre, el proceso creativo, que también me parece, importante rescatar, porque, eh, como bien lo decía Priscila, de pronto, cuando se escuchen, estos cuentos, la gente va a escuchar, sus voces, ¿verdad? Las voces, este, impresionantes, que estas personas, este, pusieron, en esa grabación, pero, al mismo tiempo, nosotros hemos propuesto, este, un proceso, eh, lúdico, eh, de creación corporal, de interacción corporal, de investigación, de la voz, a través del cuerpo, para llegar a los tonos necesarios, a las texturas necesarias, como decía Sandra ahora, eh, ¿cómo habla una lora? Bueno, nosotros lo explica, lo tratamos de buscar, eh, desde el cuerpo, ¿verdad? Y desde la acción física, para que luego, en el momento de la grabación, esa voz, esos tonos, y esas texturas, y esos colores de la voz, estuvieran, este, reforzados, a partir, de los impulsos físicos. Ahí también es donde nosotros ponemos en práctica, nuestros conocimientos, como artistas escénicos, del área del teatro, este, y entonces, finalmente, lo que quería rescatar, es también el proceso metodológico que llevamos, que también lo vamos a registrar, en el, en Radio SIDEA, vamos a tratar de, de sistematizarlo, y de generar un documento, porque, de pronto, puede ser una referencia, eventualmente, para otro tipo de trabajos similares. Creo que también, el, no sé si innovar, pero el, el buscar, una metodología particular, para, para la búsqueda de este resultado, este, es muy rescatable, y finalmente, bueno, yo no estuve, en el proceso de, del vernáculo, pero lo vi, y me parece también, igual que Paula, fascinante, ver cómo, cómo ahora el sonido, por decirlo así, este, se apaga, y entonces, el cuerpo otra vez, verdad, como cual si fuera un ciclo, este, hace que se escuche, verdad, a través de la gestualidad, de, del lenguaje particular, entonces, bueno, creo que es un proyecto, de muchísimos alcances, un proyecto muy valioso, y que, ojalá, como decía Sandra, este, sea muy aprovechable, en las distintas poblaciones, y contextos, en los que se vayan a utilizar, estos materiales. Muchas gracias. Muchas gracias a Paula, y a Reinaldo, y bueno, pues también muy motivada, de escuchar, que hay un interés, verdad, de seguir produciendo, ese tipo de materiales, que rompen esos paradigmas, que, verdad, y que además, pues dan una posibilidad, de accesibilidad, a estos materiales artísticos, pero para, ya, ya abrimos las bocas, ahora, ya es la hora, de presentar el producto, lo hemos mencionado, pero bueno, uno de los cuentos, que se produjo, fue útil, la guacamaya, y cuco el oro, y el otro cuento, se llama, Jiva el Torogos, y hacer el sapo, en este caso, estos dos cuentos, tienen sus dos versiones, una versión, en radioteatro, para personas no videntes, y también, tiene una versión, en vernáculo gestual, para personas sordas, el día de hoy, entonces, vamos a compartir, un extracto, de ambos, de ambas versiones, pero, no sin antes, decirles, que ustedes pueden acceder, a estos materiales, a través del YouTube, de Radio CIDEA, también, como lo mencionamos, va a estar en otras plataformas, que vamos a estar promocionando, durante estas semanas, pero realmente, todo el material, está en redes sociales, para que ustedes puedan acceder, ya sea, al cuento escrito, a la versión de radioteatro, o a la versión, en vernáculo gestual, entonces, bueno, nos, vamos a compartir, este extracto, de útil aguacamaya. ¡Gracias! 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 Tiene plumas muy coloridas, azules, amarillas, verdes y sobre todo, rojas. Cuando vuela por el cielo para ir a la escuela, parece que alguien lo hubiera pintado sobre las blancas nubes, rayas multicolores, con grayolas. Uti vive con su papá, que es cocinero, y se llama Mambo el Guacamayo. También vive con ellos la tía Mutzi, a quien nunca le ha interesado eso de casarse, pero que le gusta sentirse acompañada y poder conversar con alguien, por lo que prefiere vivir con Uti y Mambo. Además, entre los tres mantienen la casa ordenada y limpia, celebran los cumpleaños en familia y se ayudan cada vez que lo necesitan. Todos los primos y primas, tíos y tías de la familia Guacamaya forman una parvada muy grande. Tienen muchos amigos, Tulo el Perezoso, Bulure el Armadillo, Magatz el Murciélago, con quien, por cierto, se lleva muy bien porque también puede volar. Pero entre todos los amigos de la familia, uno de los más queridos era Cuco el Oro. Invariablemente, cada visita termina en un gran festejo, en que Cuco toca su trompeta, Mambo toca la tambora y Mutzi canta. Aunque la tía nunca había estado en un grupo musical, tenía una voz inusualmente dulce y melodiosa para hacer una guacamaya. Uti, que no sabe tocar ningún instrumento, se divierte llevando el ritmo con las maracas. Siempre hay una fiesta musical cuando Cuco el Oro llega de visita. Por si todo fuera poca cosa, Cuco siempre recuerda llevarle alguna golosina de regalo a Uti. Por todo ello, es que para la niña, el Oro viene a ser como un tío, a quien quería mucho. ¿Qué anda en la mano? Son gomitas de dinosaurios. ¿Quién le dio eso? Pues tía, ¿Cuco el Oro? ¿Quién más? Ay, no sé, su papá, Tulo, o Bulure. Tía, Tulo se la pasa durmiendo. ¿No recordas que es un oso perezoso? Y Bulure parece que está en otro planeta ese armadillo. Bueno, dame uno de esos dulces, ¿sí? Tía, dile a Cuco que te compre uno. Él siempre me trae... Uti, solo uno. No, tía. Solo un pedacito. Está bien, toma. Uti, pero este pedacito de gomita es minúsculo. Hija, es el momento de cantar cumpleaños a nuestro amigo Magasi. Dígale a su tía que venga también. ¡Ya vamos, papá! ¡Tía, vamos! Vamos, vamos, Uti. Solo que me quedaré un poco atrás. Los murciélagos cuando se emocionan se mueven tan ligero que me pueden despeinar. ¡Ay, tía, qué delicada sos! ¡Vamos! Sí, sí, vamos. Desde las montañas de los quelites apareció nuestro amigo el gran Magasi. El murciélago más veloz, gentil y que jamás se alimenta de nosotras las aves. Hoy, en su cumpleaños, le deseamos lo mejor. Un día sucedió algo que hizo sentir muy mal a Uti. Al principio, no era nada fuera de lo común. Cuco empezó a llegar más seguido a visitar a la familia, con la excusa de que tenía un nuevo trabajo que lo hacían dar por el vecindario. Uti estaba feliz porque las visitas del jucoso loro significaban más golosinas, más música y más imitaciones graciosas. Pero Cuco empezó a comportarse de manera extraña. Ese día, Cuco pasó por la casa de Uti. Cuco, hola. Hola, Uti. Ni papá ni mi tía están en casa. Ah, ¿no están? No sabía. Pensé que estaban aquí. No, Cuco. Están trabajando. Ah, es que andaba por aquí cerca y me recordé que tenía estos para vos. ¡Eh, golosinas! Sí, mi corazón. Yo sé que te encantan. ¿Quieres salir a recogerlos? Ay, Cuco. Papá se puede enfadar conmigo. Solo los recoges y vuelves. Yo no le diré nada a nadie. Bueno. Qué bonito vestido, Uti. ¿Y esa muñequita tan linda? ¿Cómo se llama? Es Lola. ¡Uy! ¡Ahí viene mi tía! Hola, Mutsi. Hola, Cuco. Usted, niña, ¿qué está haciendo aquí afuera? Sabe muy bien que cuando no estamos, usted no puede salir. Es que... es que... No, no, no. Vaya para adentro. Cuco, ¿qué andas haciendo por aquí? Trabajo. Trabajo. Bueno, me alegra, Cuco. Venía a tomar café mañana. Hoy preparé unos ricos bizcochos. Claro, Mutsi. Bueno, acabamos de ver... de escuchar. Acabamos de escuchar la versión... un pequeño extracto de la versión de Radio Teatro de Utila Guacamaya y Cuco el Oro. Les invitamos a que escuchen la historia completa. ¿Qué pasa con esos dulces? ¿Qué pasa con ese loro? ¿Verdad? ¿Y qué pasa con Mutsi? En este caso, como les hemos comentado, el escritor, el autor de este cuento es Diego Soto Mora. Y este texto fue adaptado a Radio Teatro por Paula Rojas Amador. Las personas que escuchamos en este cuento son estudiantes y egresados del taller nacional de teatro. Y también escuchamos a Jesús Machado Sánchez como Cuco el Oro y también como Mambo el Guacamayo. Escuchamos también a la profesora Paula Rojas Amador como la narradora. La dirección y la preparación actoral estuvo a cargo de Reynaldo Aymén Gutiérrez. Y seguidamente vamos a ver la versión en vernáculo visual de Utila Guacamaya y Cuco el Oro. Gracias. 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 Diego. Nos quedamos con las ganas de ver la historia completa. Bueno, la queremos agradecer al actor que hizo la interpretación en vernáculo visual. Él se llama Ignacio Jesús Álvarez Llanarela. Y, este, en este caso, bueno, él no nos acompaña en este momento, pero, bueno, la participación del compañero fue muy importante en este proceso y estamos muy agradecidas porque, pues, aprendimos y también, este, igual, como les decía, tenemos un producto de muy alta calidad para las personas sordas. En este caso, ya estaríamos dando por concluida esta actividad de lanzamiento, no sin antes volver a hacer el llamado a que puedan utilizar y conocer estos videos, estos productos, escuchar el radio teatro, ver el video, este, usar estas herramientas. Gracias. Entonces, bueno, les agradecemos mucho a todas las personas involucradas en el proceso y, bueno, vendrán nuevos, nuevos procesos en este, en este sentido. Muchas gracias a todas y todos. Hasta luego. Buenas noches. Gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Feliz semana. Buenas noches. 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 Gracias por ver el video